¡Suscríbete al canal! 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 Que cuando rapea la coloca Pero por más que lo intente Le falta de ley Te le rompo la trompa Habla de su barrio Este manapoca Si tanto te gusta Te juego del puente La boca y jode Todo lo que diga que sos bueno Pero te aseguro Que con las palabras te reviento Por más que me mire el hijo Yo te toco de hijo Porque yo siempre me dirijo Con estilo en argumento Este me dice que no Pero no tiene control Que la hija revisa Yo lo reviento Demasiado flow Es mejor mi doble tempo Sigue ganarme Pero sabe que yo siempre estoy matando Todo corriente en la mano A mí ya me está levantando El campeonato ya lo está dejando Ahora empato Pues puntos con Paco Te estoy esperando Porque ya competimos Pero el título lo discutimos entre nosotros Porque el hijo de puta Dice que sigue la ruta Pero gacha lo que cuda Mientras que le rompe el rostro Yo cuando rapeo Soy un rapper que le deja rasgo Yo soy como Fidel Castro Lo arrastro Lo mato Le dejo los tactos Al novato Se pulsa ¡Ciego! Pará, Sony, pará Pará, Sony con esa beat Pará Esto es puro freestyle Suelto la improvisación Me subo acá arriba Como en cada ocasión Son décadas de escribir una canción De tirar un rimón De generar en la gente explosión ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O miento? Replin por mí no te hubiera sido Lo siento Pero sé que no controlo este modo Y si por mí fuera el año que viene Estamos todos ¡Sí, señor! Y que sumen dos más ¿Qué? ¿No hay entradas? ¿No hay ticket para pagarle a dos más? ¿O? ¿O qué? ¿O porque si tienen que ir? Esta mierda es lo que vengo de nejo ¡Sí! ¡Ah! Esto entro en el desquicio Representando como el vicio Genero las ovaciones Todos estamos arriba por el vicio y el son Que los voy a quebrar No entienden que tenemos la columna vertebral No entienden que somos diferentes Y en Europa no se envidian porque no está en la gente Si sos la puta Metiendo rima no está con lupa Y para serles sinceros Yo les pido por favor que les pongas a todas tres ¡Quien va a imparar! ¡Pará! 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 La meta del hardcore sí ¡Adentro de tu casa! Yo tengo el alma en el cielo ¡Vengo a aprender de fuego! ¡Che gordito nos vemos! ¡Lo más hip hop que tenés en la ropa del ropero! Me dice con los peros, pero, pero si necesitas preguntarte El abierto de mi gente, de mi madre, de mi día, de mis años ¡Estás todo cobarde! Yo estoy con ejecutores ¡Vos con youtubers, los perdedores! ¡Y déjame racionarme, déjame! ¡Ay! ¿Quién es ponerme de ese atrevido? ¡Se la hago muy corta! ¡Tengo el respeto de la gente que me importa! ¡Gordo, corta! ¡Gordo, come, torta! ¡Vos sos alto descanso! ¡Solo él me ganaría bajoneando! ¡Yo no lo bajo, Hernando! ¡Me estoy ganando, hermano! ¡Ay! ¡Ahora me están mirando! ¡Ay! ¡Sí! ¡Yo te voy a explicar que acaba de pasar Primero y último, pero invertimos el lugar! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Como te lo cuento, como te lo rimo! ¡Que sé que lo reviento, demuestro un estilo! ¡Este rapero yo lo pego muy juntito! ¡Por eso que agarro al micro y le muestro como rimo! ¡Oye! ¡Eh! ¿Qué hago sin down con el eco? ¡Yo te lo respondo, mi amigo! ¡Te cago en los que me dejaron tirado! ¡Y rapeándome hago mi propio camino! ¡No, no, 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 de verdad! ¡Yo te muestro talento, que es rap! ¡Como te reviento, guacho, nena! ¡Y te comento que yo tengo que le ve, que a vos te puede lastimar! ¡Ah! ¡Este se piensa que me puede ganar! ¡No tiene game flow como el que me va a ganar! ¡Le falta conciencia, le falta experiencia! ¡Este le pesa mi fuerza en un día! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Sí!